Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tronix, hoy veremos cómo llegar al Call of Duty 2017 de una forma no tan noob, que al menos puedas matar a uno o dos seguidos, ¿no? La mejor forma es, pues, regresando a los cut antiguos, ¿no? Eso de ya estar saltando, estar haciendo warruns, de estar, este, como les digo, con los dashes, haciendo el jackpack, lo que sea, ya aburre un poco, ¿no? Y bueno, ahora que en la Xbox One, el Black Ops 2 es retrocompatible, ¿qué mejor forma de regresar a los viejos tiempos donde solo era tu arma y tu, y pues tu pinche soldado, ¿no? Ya no tanta ventaja de jackpack, de tu especialista, de estarse teletransportando, de desaparecer y toda esa onda, ¿no? Bueno, aquí, eh, la mejor forma de llegar, este, como les digo, de un pro, así es, pues, jugando los cut antiguos, este, agarrando otra vez ese aim, porque, aunque ustedes no lo crean, si regresan de un, o sea, estar acostumbrados dos años, o casi, bueno, de hecho, tres años a juegos con saltos, con jackpacks y todo eso, La verdad es que sí, malacostumbra jugar de forma antigua, lo mejor es, y lo, es mejor regresarte un cut antiguo, eh, y verás que al principio se te va a dificultar un poco, pero con el tiempo otra vez irás agarrando tu, tu aim, aquí están viendo un gameplay de fondo, del mapa de Hydra, si no me equivoco, de este juego, la verdad es que conozco todos los mapas de memoria, como les digo, antes era un vicio en este, en este Call of Duty, la verdad es que sí. Y, bueno, amigos, esa es la mejor forma de regresar con todo, o sea, de regresar al 100, al nuevo Call of Duty, esperamos, este, traerlo igual al canal, y futuros juegos, esperemos, y ojalá y se avienten otros dos, tres años seguidos con esos Call of Duty, y esperemos que a la gente les guste, ¿no? Porque, bueno, nunca está contenta, más seguro es que si el Call of Duty nuevo no sale tan bien, la gente se queje y diga, ah, pues es que mejor queremos los jackpacks, y ya mejor si queremos estar como, como, los futuristas, es que ya me auguró estar en el pasado, y no poder saltar, ¿no? Eh, a lo mejor eso llega a pasar, porque a la gente nunca se le tiene contenta, y siempre tiene que salir un wey quejándose, ¿no? Y, bueno, amigos, espero les guste, eh, ya saben, entrenen, eh, aquí haciendo spam con el emblema, ya saben, ¿no? Siempre, desde que comencé aquí, de hecho, si no me equivoco, este fue mi primer, este, fue uno de mis primeros videos del Black Ops 2 en mi canal, ya desde el 2013, ¡wow! Ya tres años con este gran juego, y, bueno, amigos, no te olvides de dejar tu like, de compartir, y creo que esto sería todo, eh, seguiré trayendo más, más videos de Black Ops 2 si ustedes quieren, y ahorita, como les digo, aprovechando que estará retrocompatible, unidad canina en su zona, y en doble, ¡Va, decima! B, ese ateo brutal aliado en línea, perdemos E, ¡Tiradores, bajen la cabeza! U, A, B de respuesta en camino, perdemos E, baja confirmada, misión casi cumplida, no se... ... ... ...